Muchas dones han pasado y ya no mereces Estás equivocado si tú piensas que Llueve en mi ventana y no te veo venir Se burlan los segundos sin pierda de mí Mi alma triste, sola y herida ¿Qué hace aquí? Un millón de lágrimas por ti he derramado Mi corazón me pide que te deje enterrar Piense porque tuvo que ser así Me despise en tu recuerdo y no me deja ir Vivo sueño y sigo anhelando un amor para mí Busco un corazón sincero Busco a alguien que me dé cariño Que me cuide y me proteja Que no sea el otro plano entra y me abrigue cuando siente frío Busco un corazón sincero Busco a alguien que no sea un bandido Que en mí me consiente que en mí me consiente que en mí me comprenda No me cambio solo porque fue yo Camino por las calles y te veo entre la gente Continuamente trato de negarte mil veces Piense porque tuvo que ser así Me despise en tu recuerdo y no me deja ir Vivo sueño y sigo anhelando un amor para mí Busco un corazón sincero Busco a alguien que me dé cariño Que me cuide y me proteja que no sea el otro plano entra y me abrigue cuando siente frío Busco un corazón sincero Busco a alguien que no sea un bandido Busco a alguien que en mí me consiente que en mí me consiente que en mí me comprenda No me cambie solo porque fue yo El tiempo sanará mi alma Curará mi pobre corazón Y a papá Dios le pediré con fe que me consiga un amor Y con miedo sentiré cuando a mi puerta toque En sus alas volaré A ese cielo que soñé Busco un corazón sincero Busco a alguien que me dé cariño Que me cuide y me proteja que no sea el otro plano entra y me abrigue cuando siento frío Busco un corazón sincero Busco a alguien que no sea un bandido Que me mide y me consiente que en mí me comprenda No me cambien solo porque fue yo Busco a alguien que me dé cariño Busco a alguien que no sea un bandido Busco a alguien que me dé cariño Busco a alguien que me dé cariño Que me cuide y me proteja que no sea el otro plano entra y me abrigue cuando siento frío Busco un corazón sincero Busco a alguien que no sea un bandido Busco a alguien que no sea un bandido Que me mide y me consiente que en mí me comprenda No me cambien solo porque fue yo La, 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 la La, 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 la